Vamos las cosas Y dedicado a... Cuéntense la de pollo ¡Aaah! ¿Comienza la hora del calioque? Así nos vamos a besar, Sara Oye, pero no dan cuenta para que se pasen ¿Sara? Quizás no fue coincide Si en su arte conmigo Puedes pasar, mira Tal vez esto lo hizo el destino Y después me despierto en tus besos Todos estos sentidos huella conmigo Sé que pronto estaremos unidos Y sobre esa traviesa que vive conmigo Sé que pronto estaré en tu camino Sabes que estoy colgando en tus manos Así que no me dejes caer Sabes que estoy Colgando en tus manos Te envío poemas de mi puñueleta Te envío canciones de 440 Te envío las fotos sentando en Marbella Y cuando estuvimos por Venezuela Y así te recuerdas Y te das presente Que mi corazón está colgando en tus manos Cuidado Cuidado Que mi corazón está colgando en tus manos Es agua No perderé la esperanza A ganar contigo No me importa Que diga el destino Quiero tener tu fragancia conmigo Y beberme de chilo Las que estoy colgando en tus manos Así que no me dejes caer Sabes que estoy Colgando en tus manos Te envío poemas de mi puñueleta Te envío canciones de 440 Te envío las fotos sentando en Marbella Y cuando estuvimos por Venezuela Y así te recuerdas Que ustedes se presentan Que mi corazón está colgando en tus manos Cuidado 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 Te envío poemas de mi puño y letra Te envío canciones de 440 Te envío las fotos sentando en Marbella Y cuando estuvimos por Venezuela Y así me recuerdas Y tengas presente Que mi corazón está colgando en tus manos Cuidado 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 Que mi corazón está colgando en tus manos Cuidado Que mi corazón está colgando en tus manos Que bueno que se dediquen a otras cosas Que amigos Ahorita lo decían ¿Quiere? ¿Quiere? Podemos decir que ya hay pendedor ¿Quiere? ¿Quiere? ¿Quiere?